No le des ni le pongas el chupete a tu bebé al nacer. Si quieres saber los motivos de esto, si te gustaría poner el chupete y no sabes cuándo y lo que es mejor aún cuál ofrecer, no te pierdas el vídeo de hoy porque te lo voy a contar todo. Por cierto, si no me conoces, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y con este canal de Lacto School pues bueno, os doy consejos sobre todo relacionados con la lactancia materna y con los bebés. Así que nada, dentro vídeo. Sí que es cierto que hay muchísimos bebés que se calman muchísimo con la succión y a los padres, sobre todo a la madre, pues le gustaría que esa succión pues que se relajase con un chupete. Pero deciros que es un gran error hacer eso en los primeros días o semanas, es decir, cuando nuestro bebé es recién nacido. ¿Y por qué? Pues aquí van tres motivos. Motivo número uno. Si tú ofreces el chupete nada más nacer tu bebé, chupará el chupete y no chupará el pecho. Con lo cual el pecho no será estimulado. Y al principio, en las primeras semanas, para establecer de forma correcta la lactancia materna, es necesario ese estímulo de succión. A lo mejor no en todas las succiones que realiza el pecho, pues son nutritivas. Pero aunque sea succión o nutritiva, ese estímulo, ese estímulo de las terminaciones nerviosas que hay en el pezón y la areola, son súper importantes para que a nivel cerebral se segreguen las hormonas, las principales hormonas importantes para la lactancia que es la prolactina y la oxitocina. Con lo cual, el primer motivo es eso. Que si succiona, el chupete no estimula y no succiona el pezón. Otro motivo es que no come. Mientras que está succionando, está comiendo. Como he explicado antes, no todas las succiones serán nutritivas, pero sí muchas. Si le pongo un chupete, ahí no va a succionar y no va a comer leche. ¿Qué pasa a los bebés que no succionan de forma adecuada y las veces que demanden el pecho? Pues que la pérdida fisiológica que se produce al principio es mucho mayor de la que corresponde. Y luego, igual, la subida de peso correspondiente no es la correcta. Y entonces, ahí viene el problema. No comen suficiente, necesitan un suplemento y empiezan los primeros problemas. Entonces, para evitar esos problemas, evitamos colocar el chupete a nuestro bebé recién nacido. Tercer motivo. ¿Por qué puede mamá crear confusión de tetina y pezón? Porque normalmente, a la hora de coger el chupete, los bebés colocan la lengua de forma diferente a lo que hacen con el pecho. Entonces, por eso está, si quieres dar el pecho a tu bebé, está contraindicada la tetina del chupete y cualquier otra tetina. Hablando de tetinas de biberones y cualquier otra tetina porque pueden crear lo que se llama la confusión tetina-pezón. Y entonces, un bebé que a lo mejor al principio, en los primeros días, sí que estaba succionando correctamente el pecho, es meterle el chupete, luego le vas a volver a meter el pecho y ya no sabe, ya está confundido y prefiere la succión de otra tetina. Ya sea chupete, ya sea la tetina de un biberón, con lo cual, ojo, porque puede amargarte la lactancia y recuperar esa, digamos, agarre y recuperar esa succión efectiva, puede costarnos bastante. Con lo cual, bueno, estos, digamos, que son los tres motivos suficientes. Entonces, los padres que deseáis meter el chupete a vuestro bebé preguntáis, Entonces, Maite, ¿cuándo debo introducir el chupete? Pues bien, lo ideal es esperar a que esté establecida de forma correcta la lactancia, que es alrededor del mes, ¿vale? Pero qué mínimo, qué mínimo, que por lo menos mínimo dentro de los 15, 20 primeros días, no. Y a partir del mes ya podamos, si es que tenemos establecida correctamente la lactancia, es decir, tenemos el agarre conseguido, nuestro bebé ya ha recuperado el peso al nacer, Pues a partir de ahí, que vemos que come bien, pues ahí ya podemos, que no hay tanto riesgo, ni tanto peligro, podemos introducir el chupete. Pero, ojo, que esto es lo último, ¿no? ¿Qué chupete sí y qué chupete no? Bueno, pues ahora en la imagen veis tres tipos de chupete. Aquí veis un chupete con la tetina redonda, otro que tiene así como la forma de la boca, que es una tetina anatómica, y luego otro que es tetina fisiológica. Pues bien, ni la tetina redonda, ni la tetina anatómica están recomendados. El chupete que está recomendado es el que tiene la tetina fisiológica. Este es el chupete que debemos de poner en nuestro bebé. Con esto termino este vídeo. Por cierto, si no os habéis suscrito, suscribiros. Y nada, en el enlace, digo, perdón, en la descripción, os dejo también, por si estáis iniciando vuestra lactancia, enlaces de vídeos de cómo iniciar la lactancia. Y también, pues bueno, podéis tener enlaces también aquí en alguna pantalla de lo que son las posturas de lactancia, que son muy importantes para iniciar también la lactancia de forma correcta. Pues nada, ¡hasta luego!